Lo más probable es que el fanatismo se pase con los años y a la larga la mayoría de estos adolescentes recuerda esta etapa como una anécdota de su juventud. Aunque el caso de Elías nos confirma que no todos abandonan a sus ídolos. Él lo canalizó positivamente y hoy ser Madonna es su fuente de trabajo, pero otros se obsesionan y corren el riesgo incluso de dejar abandonada su propia vida por seguir la de un artista. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Mira. Buenas noches.